Este dragón Este dragón sigue fallando muchísimas ocasiones De gol, se han inventado Que está incómodo Rommel Porque llegó William Serrique Reyes Rodríguez Ah, esos que son de la fecha 1 Que los viejos hablen con los jóvenes Al final no para eso están Y mira, hay que revisar también, hay algunos goles Que definitivamente también los arqueos Tienen mucho que ver en esta jornada Les pega a Alan, que estaba acostumbrado Desde que estaba en segunda división, a pegarle fuerte Especialmente en táctica fija Y a los 19 minutos ponía en ventaja al Atlético Marte Y luego vienen Algunas ocasiones de dragón Que no supo capitalizar Bueno, pues pésimo partido para Rommel Lo corona con una expulsión Mal, mal Vamos a ver si no le saca realmente factura Esa roja a Rommel Porque ese, si hay como, yo no sé Un resquemor o habrá un celo profesional lógico Entre William Serrique y Rommel Podrá ser Sacarle provecho Pero Mancheta tendría que negociar Claro, sacarle provecho Ese es el trabajo del técnico y de los jugadores Sacarle provecho a dos que han marcado la misma cantidad de goles Que el torneo anterior Uno siendo un sabueso Y el otro una promesa Una auténtica realidad Entonces hay que nada más que ponerse de acuerdo Y trabajar en conjunto Estas son las cosas Sí, de verdad yo no entiendo Para jugar en la primera división Esta actitud del arquero Realmente No Pero un alto porcentaje No sé si le habrá pegado un jalón de orejas Como ya Mancheta Porque realmente es temerario Pero un alto porcentaje de goles Definitivamente en esta jornada Tiene que ver con los arqueros Felipe jugó la segunda fecha o la primera No, Felipe sí jugó Me parece que ha jugado uno Un partido Un partido ha jugado Bueno, pues si Meme sigue así Yo creo que Felipe también merece una oportunidad Esa es la acción en la que se ve expulsado Romer Eso no es para futbolería Es para carnicería Y más adelante se va a ir expulsado Alan Romero Ferrer Que genera esta acción Es cierto, lo desplazan Pero luego la acción abajo La acción abajo es muy temeraria Y le muestra la tarjeta roja Se va expulsado A traer a la izquierda Atlético Marte Los dos terminaron con Diez jueves Y fueron los únicos dos expulsados De la jornada Gracias a Dios Bajando la presión Y esto Que constituye lo que les decía La posición Cuente que pues Enojado el pava Se sacó la cola del pava Le sale un buen gol La verdad Y la tradición Mira el arquero Sí, pero un poco jugadores Hacen eso Raúl Otros comienzan a correr Se van, se van No, no, no Con Carlitos Ese gol está bien Está bien, en la virtud Yo ya te lo canto Felipe Amaya En el otro juego Es que no puede ser Sí, no hombre Es que son jugadas temerarias Por eso les decía No sé La reacción del profe Ancheta Pero hay crisis deportiva Gracias a Dios 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 Gracias a Dios